Y toda una polémica ha generado el anuncio de obras en la Plaza Italia con motivo de la construcción de la línea 3 del metro, esto porque, de la Plaza de Armas digo, esto porque a solo una semana se presentó la cara renovada de este llamado Kilómetro Cero. Queremos conocer más al respecto y para eso tomamos contacto con Jacinta Molina. Hola Paola, Sebastián, muy buenos días nuevamente. Claro, si hace una semana les contábamos de esta reapertura de la Plaza de Armas luego de un año de remodelaciones, a todos nos sorprendía el día de ayer saber que esta zona podría de nuevo tener un cierre y ser reparada ahora por la construcción de la línea 3 del metro que estaría afectando lo que es la explanada frente a la catedral. Un cambio de planes de la empresa Metro que antes había considerado hacer este trazado de la línea por la calle Catedral. Desde el municipio dicen que este cambio de planes de Metro se conoció en febrero de este año y la empresa Metro dice que esto se debe a hallazgos arqueológicos que descubrieron y también por una forma de conectar la línea 5 y la línea 3 en esa zona. Para ahondar en esta polémica estamos con el concejal de la Municipalidad de Santiago, Alfredo Morgado. Concejal, muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Preguntarle si este cambio de planes de Metro se sabía desde febrero de este año, ¿cómo nadie le llamó la atención o quizás conversó con Metro a sabiendas que habían reparaciones en la Plaza de Armas, las que conocimos ya inauguradas la semana pasada? Claro, Jacinta, ciertamente esto es un tema complejo, difícil. Debemos entender lo que es primero el mejoramiento de la Plaza de Armas que hoy en día ha terminado y se ha abierto a la ciudadanía. Pero también tenemos que entender el avance de la ciudad, una mejor conexión en favor principalmente de los peatones de lo que es la ciudad de Santiago. Y en ese mismo contexto las obras del Metro y el cambio del proyecto original, cuando ya se habían iniciado las obras de mejoramiento, cuando estaban en ejecución, nos enteramos, me refiero como municipio, y ello fue informado por parte de la alcaldesa a todo el consejo municipal reunido de que había este cambio de proyecto, que ciertamente incide en la Plaza de Armas, en la explanada que se encuentra frente a la catedral, que no estaba intervenida, que no, tampoco fue cerrada para el mejoramiento de lo que es la Plaza de Armas. Pero ciertamente hoy en día pudiera afectar este cambio de proyecto al numeroso tránsito peatonal, las numerosas personas que circulan diariamente por ese sector. Y evidentemente este tema hay que seguir profundizando, conversando, ver qué tipo de solución se le puede dar. Ayer un colega suyo, el concejal Felipe Alessandri, decía que si bien no estaba la certeza de que Metro hiciera este trazo en la explanada de la catedral, algo que ya ahora se decidió, sí había una mínima posibilidad, y que pese a esa mínima posibilidad, el municipio decidió igual hacer los arreglos en la Plaza de Armas. Reitero, las obras de mejoramiento ya estaban en ejecución cuando se nos informa de este cambio de proyecto original por parte del Metro. Por lo tanto, las obras tenían que seguir desarrollándose, de mejoramiento. Ahora bien, existe la posibilidad de un cambio que pueda hacer Metro, pero también pasa por análisis técnico, pasa por un análisis de impacto ambiental, pasa por las decisiones que tome al final el servicio de impactos ambientales, que ve todo el tema de evaluación ambiental metropolitano. Hay una mesa técnica, esto se está conversando, se está analizando, se está discutiendo, se va a ver lo mejor en definitiva para lo que es la ciudad. Hay que tomar en cuenta también las vibraciones que se provocan cuando se producen este tipo de intervenciones. Los piques, va a ser un pique de 20 por 40, el socavón por pasillos que conecten entre la línea 3 y la línea 5, de más de 220 metros, que son obviamente necesarios. Pero ese es un tema que tiene que evaluarse. También nos preocupan los edificios patrimoniales del sector, las vibraciones que puedan ocasionar algún daño que después no podamos reparar y que sea tremendamente lamentable. Entonces, en ese mismo contexto dejemos entregadas estas decisiones. El municipio tiene que velar por los intereses, obviamente, de la comuna y también de toda una ciudad y sobre todo el tránsito peatonal. Pero también tenemos que tomar en cuenta lo que es el avance de la ciudad y también tenemos que tomar en cuenta lo necesario y lo imprescindible de lo que es las obras de la línea 3 que van a favorecer a más de 660 mil personas, nos ha dicho el propio informe de Metro. Y que las decisiones que se tomen sean decisiones técnicas, sean decisiones que ponderen todas las afectaciones y las externalidades negativas, pero también tomando en cuenta lo más positivo que es justamente tener una mayor conexión en nuestra ciudad. Pero también hay un tema de inversión, porque la reparación de la plaza de armas tuvo una inversión importante para el municipio, cerca de 1.700 millones y que incluso algunos dicen que parte de ese dinero podría irse a pérdida si es que se hace la construcción de ese trazo de la línea 3, ahí en la explanada de la catedral. El proyecto inicial resulta de que iba a ser en mejoría ciertamente de lo que es el sector, incluso se tenía planificado por ese sector de catedral entre bandera y puente que fuera adoquinado tal como se realizó por parte del municipio en lo que es el tramo correspondiente a compañía. Ahora bien, no me queda tan claro y no sería bueno precipitarse en torno a mencionar de que estos costos pudieran verse afectados, no me refiero al mejoramiento de la plaza de armas por el hecho de la construcción de este socavón. Recordemos también que existen obras de mejoramiento, de reparación de la catedral que se había visto postergada por muchos años y que hoy en día se están realizando. Y ciertamente este tramo, esta explanada que se nos ha hecho mención, que se nos ha precisado, que se tendría que realizarse las obras frente a la catedral, no habían sido intervenidas por las obras de mejoramiento. Ahora, evidentemente esto puede generar ciertas externalidades negativas, generalmente esto puede generar ciertos costos, pero confiemos en la institucionalidad, confiemos en el criterio de metro, confiemos obviamente en el trabajo que se está haciendo en el municipio y sobre todo la decisión que tenga que tomar el servicio de evaluación de impacto ambiental que ciertamente va a tomar la decisión técnica mejor en beneficio de todos. Concejal, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Una polémica que va a continuar, especialmente porque la evaluación ambiental sobre el proyecto aún no está decidida, no está todavía al visto bueno, así que vamos a tener que esperar entonces qué va a decidir metro, porque recordemos que el municipio le ha llamado a cambiar de opinión y también la evaluación ambiental, qué es lo que va a decir respecto a este trazado nuevo que da a conocer metro. Bien Jacinta, muchísimas gracias por ese despacho, nos encontramos más tarde. Hasta pronto.